¡Hola! Estamos en vivo. Ahora vamos a entrar al escenario ya, esperamos bastante, tuve tiempo de vocalizar, traigo la bandera de Colombia, estoy súper contenta, en serio. Ya traemos el micrófono, los seniors y listo, estamos a punto de entrar, hicimos live, estamos haciendo live, voy a entrar con ustedes. La madre, mucha risa, ya estamos acá, ahí, ¡ay! ¡Pachangón! Miren, ah, esperen, acá, me metí a otro caberito, ¡ah! ¡Hola! ¡Hola! Ella me dio el pollito, ¡saluda! ¡Hola, pollita! Ella me dio el pollito, ya estamos listos, miren, traigo la bandera de Colombia y hoy nos mandamos un pantalonciti, ¡madre mía, amiguitos! Así que nada, a este micrófono que dice, ¡buenas tardes! ¡Salúdame! ¡Hola! ¡Alguien me interesa un edit de Carol! ¡A mí! ¿Qué? ¿Qué te parece Colombia? ¿Abo Colombia? Yo siempre he dicho que para mí soy una colombiana perdida por el mundo. ¡Qué linda! ¡Mándame saludos! ¡Saludos! ¡Hola, Carol! ¿Estás en Colombia? Sí, estoy en Barranquilla en este momento. Y bueno, nada, eso. Oigan, bueno, quiero contarles que hoy es un día muy especial, creo que para todos y más para Colombia. Y bueno, hoy la canción de Pensándote se la voy a dedicar a un soñador muy grande, a un ser humano increíble. No tuve el honor de conocerlo, pero realmente lo envía demasiado, sus canciones, legarda, donde quiera que estés ahí en el cielo. Yo sé que no me conocía, pero toda la canción de Pensándote, pues, se la voy a dedicar. Mucha fuerza para Luisa, para toda su familia. La verdad es que es algo muy triste, muy desgarrador, muy doloroso. Y para todos sus fans, les mando todo mi cariño. Y bueno, esa canción de Pensándote se la voy a dedicar a él. Y voy a pedir que prenda la luz de sus teléfonos para que cada una de esas luces sea una luz para él y todos sus sueños. Así que, realmente, nada, no lo conocía, no tuve el honor de conocerlo, pero lo admiraba demasiado. Y nada, mucha fuerza para todos. Así que, vamos a sonreír y vamos a seguir. Así que hoy va a ser el show y nada, estoy muy contenta. Así que, ¿legar de él un soñador? Sí, claro que sí. Así que, bueno, vamos a seguir y espero que la canción de Pensándote sea increíble. y la canten conmigo y sea un momento muy especial para todos. Y más ahora que está pasando todo esto de Colombia. Mucha fuerza. ¡Miren, les están gritando! Nada, estoy... Creo que la verdad es que yo siempre en los shows trato en estar nerviosa. Pero en este concierto sí estoy nerviosa. Miren, estoy teniendo algo. No, me voy a tirar ahora. No, 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 no. Ahora vas a romper. Eres muy feliz. Gracias. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Sí, bien? Sí, claro, está bien. Están acá. Aquí nada más. Ahora prendo el línea por el carbón. que dice baila porque es de verdad no, Isa, no no, mentira este, dice que no te preocupes, estarás bien todo va a salir re bien, chicos va a salir muy muy bien en el show acá en Barranquilla ya nos, ya ay, me atorea, amiguitos, ahí va ya aprendimos el in-ear y ya escucho, pues todo perfecto acá la vas a romper graba el show obviamente que sí, obviamente que sí estoy nerviosa, amiguitos no sé ya, ya vamos así que ya aprendimos el in-ear, ¡vamos! no, no, no ¿sí? no, no, no ahí empezó vamos ¡vamos para Francia! ¡Barranquilla! 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 ¡Hola guapasquillos! ¿Cómo están? Yo la verdad es que los escucho un poquito paradores ¡Hola guapasquillos! ¿Cómo están? Sí, sí, oigan, es un honor, un privilegio estar aquí con todos ustedes Gracias por haber sido tan grande, saludos a los que todos están bien Y quiero decirles, que amo esta bandera, ¿eh? La, soy tu unión Es una canción muy alta, si este se pasa de altura ¿Se muestra que no soy una cosa difícil? ¡Ok! Yo quiero ser una realidad muy, muy grande ¿Quién ha visto mi canal de YouTube? Ok, os voy a curar, pero a ver si es cierto o no es cierto Lo primero que no sé Quiero saber Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Yo estoy bien? ¿Tú estás bien? ¿Yo estoy bien? ¿Yo estoy bien? ¿Tú estás bien? ¿Yo estoy bien? ¿Tú estás bien? ¡Ah, mentira! Bueno, ya estamos en camino para, pues, el venue Donde voy a hacer el show Hoy hay show en el Festival de los Niños 2019 En Barranquilla Y estoy muy emocionada Muy contenta Hoy voy a hacer un gran show Estoy mucho mejor de la voz Y hay mucho, 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 mucho sol Así que eso me pone súper, súper, súper Re contra que te contenta Y bueno, espero que no haga mucho calor Porque ayer en serie del Sunshack Me estaba muriendo de calor Y era muy horrible Y si hay calor, espero que Hay un ventilador Así que bueno, les mando muchos, muchos besos Y ya les estaré contando qué voy a hacer Amiguitos, quiero contarles que llegué a mi camerino Y miren que había ¡Un pollito! ¡No! Había un pollito, bebé Tenemos que ponerle nombre Así que vamos a ponerle ¡Pollito! ¡Pollito! No, pollito Le vamos a poner Karol, Karol's Pollo ¡Karol's Pollito! ¡Sí! ¡Karol's Pollito! ¡Espringyase! Se me ocurrió Como no está Simba con nosotros Vamos a pensar que este pollito es Simba Entonces le vamos a poner Simba No olvides suscribirte Dejar tu comentario Y darle me gusta al video Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!